2-1 Shakiri da la victoria a Suiza a los 90 y enreda el grupo E un gol de Serdan Shakiri en el último minuto con su mola remontada ante Serbia de Suiza, 1-2 que se aproximó a los octavos de final del Mundial de Rusia 2018 que aún debe ratificar en la última jornada. La victoria, la primera que consigue el conjunto helvético en la competición después de su empate cosechado en la primera jornada ante Brasil, complica el panorama de su rival. La selección serbia, que buscaba hacer historia y lograr la primera presencia en octavos desde que se erigió en país independiente, necesita ganar a la canariña en su último partido para seguir en el Mundial. El equipo brasileño, por su parte, puede quedar fuera si pierde ante los balcánicos. El tanto de Shakiri, sin embargo, aclara el panorama de Suiza, que se mide a Costa Rica en su partido restante. El cuadro tico está ya eliminado, sobre el césped no hubo tregua alguna, desde el principio la declaración de intenciones de ambos equipos quedó en evidencia. Sin tránsito por el centro del campo, balcánicos y helvéticos buscaron el área rival sin descanso. Fue Serbia la que irrumpió con más convicción, el primer aviso y el gol llegó en los primeros minutos, ambas con Alexander Mitrovic, como protagonista. De cabeza y procedentes de centros por la derecha. La primera la desvió el portero Jan Sommer, la segunda, gestada a continuación con un pase de Dusan Tadic, terminó en la red. El gol en contra desperezó a Suiza que no tardó en buscar la igualada. Se hizo con el balón mientras su rival retrasaba sus líneas y frenaba con dureza las rápidas acciones suizas. Pudo empatar el conjunto de Vladimir Petkovic a la media hora, en un pase filtrado por Steven Zuber a Blermy de Zeta Miley que detuvo de forma brillante Vladimir Stoikovic. Reaccionó Petkovic en el intermedio, dejó en el vestuario a Harry Seferovic y confió en Mario Gavranovic, y pronto llegó el empate. Pero fue con un zapatazo lejano, de Granite Kisaka, que recogió un rechace desde fuera del área para enviar un disparo imposible para Stoikovic. Suiza se hizo con el partido, de hecho, pudo tomar ventaja a la hora de juego, con otro tiro, esta vez de Serdan Shaakiri, con la izquierda. El poste salvó a Serbia que se había volcado hacia la meta helvética para recuperar la ventaja perdida. Pero fue el conjunto de Petkovic el que dispuso de las ocasiones más claras a la contra, con espacios. Le penalizó la falta de Tino y las paradas de Stoikovic. El portero del partizan nada pudo hacer en la acción que dio los tres puntos a Suiza. Mario Gavranovic, se hizo con el balón en pleno ataque serbio y ejecutó un pase largo y merido a Shaakiri. El atacante del Stock City salió desde su campo y emprendió una carrera en solitario hacia la meta rival. Salvó a Stoikovic y envió la pelota a la red para dar el triunfo a su equipo y aproximar a Suiza a los octavos de final. FMF Rusia 2018 Sakiri Grupo e Deportes